Llegó la güera de Trojes. ¿Qué dice la güera? ¿Quién andai? Aquí anda el Samuelón. Míralo, míralo. Ándale viejón. Mitolino. Arriba las playas de Zupaderos, patrino. Allá vamos a andar mañana. Con la ayuda del padre Dios. Esa güera de Trojes. Ay, gracias. Arriba. ¿Para qué es la tina, mija? Eh, para ordeñar. No falta la vaca. Para ordeñar, güey, ¿no? ¿Pero ya tiene la tina? No, no, vámonos. Véjate. Sonia, véjate. Vámonos. Ok, ya no. Sí, sí, ya. ¿Cómo va a pasar, pues? Nos acompaño. No, no, ahí en la esquina. No, 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 no. Vámonos, güera. A la esquina de ella. Vámonos, pues, enseguida. ¡Vámonos! ¡Vámonos, güera! ¡Vámonos, güera! Arriba las playas de Zupaderos. Oiga, ¿y de verdad no tiene vaca por dañar? ¡No! Hay como unas cuarenta. Oiga, ¿qué dice ella? Le falta la vaca. Nomás que la carnala no quiere problemas. No, yo ya me retiré. Oiga, ni que tuviera fácil ordeñar, ¿verdad? No, ya me duele mucho. A ella le regalan el queso, le regalan el requesón y... Y la panela. Y todo, las panelas. ¿Para qué va a trabajar? Y el hermano me dio una y se murió. Sí, hombre. No, es que se la diga. Es que se la dio de mala gana. No, sí. Sí, tenía voluntad. Sigue su becerrita. Sí, todavía allí sigue. No fuiste a la mesa, te iba a regalar otra. No, ya tampoco, no quiero a buscar. No, el carnal fue y le regalé una. Bueno, ya le tocaba a él. No, fuiste. No, estaba cuidando a mi mamá. Por eso no podía. Pues aquí andábamos en Juntas del Refugio. Estamos de fiesta. Hoy van a entregar. Hoy se la entrega de la iglesia, ¿verdad? Les toca el día. Buena Vista y Chupaderos. Sí. Sí, Buena Vista y Chupaderos. Ah, el Milagro también. También el Milagro. Ya están los cohetes listos, miren. Buena Vista también. Sí, Buena Vista, ¿no? Aquí vamos a andar. Oye, aquí están los cohetes. Miren nomás, muchachones. No van a salir volando con tu cohetes. Dios guarda el hora. Miren nomás. Está bien, qué bonito. ¿Cuántas veces? Está tradición. Pues esa vez. No sé si lo pusieron aquí, vea usted. Ahorita acá en la luz. Y no vamos a ir a la casa. No, y se me hace que me traje croquilato. Pero sí, decía güera, güera, pero no viene escrita. No, mire. Ahí ve que venía la sobrecita así. No, venía. Sí. Acuera decía, güera, pero no viene nada escrita, mire. ¿Locos, dónde van ellas? No, venía. ¿Locos, de qué? ¿De qué? La iglesia nos la tenían que haber entregado ahorita. ¿Y dónde están los que tocaban? Pues ya se fueron, ya cerraron. No, no tienen, tienen que entregarla, tienen que abrir. Es que yo creo... Pero sí está abierta, ¿no? No está emparejada, nomás. No, ya está cerrada. Cuando ya cierran, ya cerraron. No, mire, sí está abierto. Nomás se encienda las luces. Sí, como quiera, ustedes agarren su día con gente o sin gente. Pues así es, ¿verdad? Ustedes si van a rezar, cantar algo, pues adelante. A la derecha se prende la luz. A ver. A la derecha. A luz en la muchachos, a ver dónde está el apagador. Ahí, ¿eh? A la derecha. Gracias. 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 Hola buenas noches amigos y seguidores ya estamos en vivo aquí desde las Juntas del Refugio compartiéndoles esta bonita fiesta. gracias por estar conectados oiga, si se dio la transmisión estamos en la quema de la pólvora para recibir el día chupaderos buena vista me parece que el refugio ¿cómo se llama la prevención? chupaderos, buena vista y el milagro el milagro, el milagro buenas noches ya estamos en vivo buenas noches le damos gracias a Dios por estar otro año más aquí, celebrando la virgen del refugio y le damos gracias a todos los que cooperaron que no pudieron venir que Dios los bendiga y los guarde y que sigan cooperando así como han cooperado, que Dios los bendiga y gracias ahora vamos ¿cómo estamos? bien, bien no, pues le doy las gracias a la virgen que nos permitió otro año más y pues esperemos el otro año así cada año queremos estar aquí sí, sí porque es muy bonito la inhalación entonces para mañana nos esperamos un gran día un gran día, ¿verdad? sí, saludos para todos para la gente que buscamos y familia todos a los ángeles a los ángeles a los ángeles a mi comadre ¿quién es el comadre? alma muñoz muñoz barcas comadre se lo perdió no vino pero no, está bien ahí le compartimos aquí le vamos a representar nosotros no se preocupe muy bien muchas gracias ¿quién se anima? ¿quién quiere saludar? Raquel Raquel a la familia a la familia a la familia que nos dio la transmisión en vivo y que así se pudo saludos para mis hijas Yesenia, Yolanda, Sonia, Cristina y para mis tiernos Aarón, Tino, Jaime, Saúl y para todos los niñetecitos aquí andamos muy contentas porque empiezan las vísperas de nuestro día y mañana a pasarla bonito desde las 5 de la mañana empieza la mañana a las 4 y media a las 4 y media van a empezar los cohetes y también para mis hermanos para Rafael Cheto José Ester y Chayo Margarita y Margarita acuérdeles porque se le pasa a alguien y luego la reclamadera aquí tengo a la otra hermana al lado pues entonces dígale dígale también mándame yo quiero mandar un saludo para mis hijos Mari Gloria Roxy y Jorge para mi nuera Cindy para mis yernos Freud Vicente Salvador y todos mis niñetecitos y hoy me tocó venir para este día 4 y les mando muchos saludos y que andamos aquí bien, bien contentos ellos lo van a ver ya lo han de vez de estar viendo ahorita ellos se están sintetizando saludos ay que bonita yo también quiero decirle a mis hijos si como no gracias a Dios que se puede uno conectar así los quiero mucho mis hijos Silvia Silvia Bueno Vargas y su esposo Darío Reyes a José Luis a mi nuera Esmeralda a mi tesoro a Perlita a Siquielito y a mi baby Perlita esta crisis y a mis hermanos a todos que Dios me los bendiga y me los pide que algunos de mis hijos andan aquí pero no pero ... se leen el Floresta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades mis hijos! ¡Por ahí andan! Y dice Barraza Guzmán, saludos desde Atlanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 Eso somos nosotros. Saludos, mija. Ellos son muy venidos, pero están disfrutando un poquito. Y también por el clima, ¿verdad? Está bien, está bien bonito. Llovió, se quitó la calorona. Arriba las playas de chupaderos. Saludos para toda mi familia en Chicago. ¿Cómo se llama usted? El Cidoro. El Cidoro, usted me gusta. Dice Lorena Camacho, saludos. Dice Rigo Vargas, soy Rigo, alias El Nono. Gracias por venir. Saludos a mi esposa Raquel, a Alfredo Sánchez, a Hilario Sánchez, a Yesenia Sánchez y José Luis Sánchez, que son mis hijos, mi familia, que los quiero mucho a todos. Y aquí estamos de fiesta, en la fiesta de la Virgen del Refugio, que siempre nos cubre con su manto y estamos contentos este día y siempre. Bendiciones a todos. Se siente una vibra tan bonita. Amén. Saludos a todo Chicago, a Los Ángeles y todo el mundo entero. Que Dios los bendiga a todos y que Dios los cuide siempre y que estamos alegres, porque estamos de fiesta con Jesús, con nuestra Madre Santísima, la Virgen. Gracias por venir, hermana. Que Dios los bendiga. Dice, ¿qué es Armando? Hacia arriba, tío Armando, las playas de Chupaderos. Ese soy yo, ese soy yo. Arriba las playas de Chupaderos. ¡Buenas de alma! ¡Buenas de alma! ¡Martita! ¡Buenas de alma! ¡Buenas de hermanas y hermanas! ¡Ándale, Herminio! ¡Ándale, Herminio! ¡No sé! Dijo mi jefa. Lo que le pasó al tío Remedios. ¡Vente! ¡Aquí a los tíos! ¡Yo ya os voy a ir! ¡Ya llegué a un poquito! ¡Vale! ¡A todos! ¡Que vayan! ¡Vale! ¡Vamos! Ahora el día El mediodía que será el día 4 Por lo pronto pues yo agradezco Que están desconectados Gracias a Dios No sé que tal se mira, que tal se escuta Pero hola Cuando me hagan el favor Que me digan Que tal se escuchan Los enfermitos ahora Los enfermitos de los mañanos Primeramente Los enfermitos de los mañanos Los enfermitos de los mañanos Los enfermitos de los mañanos El internet baja bastante Pero el día de hoy Está bien, bien, bien Me da la Les comparto Lo que he soñado hoy Es la entrega del día Y al día de mañana Por el día de mañana Todo el día es Chupaderos Buenavista Bendiciones especiales Hoy y siempre por su servicio Saludos Saludos, Rigo, saludos. Y que sacan las piñitas, venga, están llegando las piñitas. Hay saludos para toda mi familia de Chicago, mis hermanos y mis hijas, mis yernos, todos mis nietos. Y a los que aquí andamos, que nos miren ahí en vivo, ¿verdad? Claro. Los queremos mucho y que aquí andamos mañana con la yerno. Claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer un solecito para entrar por tu ventana Durante los buenos días, tan costadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a plantar con la música del cielo Y en la pila del bautismo, cantaron los ruines señores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruines señores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruines señores ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días. 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 Lectura del libro de Génesis Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y ser fiel Cumple mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir Consiste en que todos sus hijos, varones, serán circuncidados Sarai tu esposa, ya no será llamada Sarai, sino Sara La bendeciré y ella te dará un mundo y yo la bendeciré De él nacerán pueblos y reyes y naciones Abraham se postró en tierra y se puso a reír diciendo en su interior ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara hizo 90 ¿90 podrán dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios Me conformo con que le conserves la vida a Ismael Dios le respondió Sara, tu esposa, te dará un hijo y me pondrás por nombre Isaac Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza Una alianza perfecta en cuanto a Ismael también He escuchado lo bendeciré, lo bendeciré y haré que su descendencia Sea por numerosa, engendrará doce príncipes y será padre de un gran pueblo Pero mi alianza la estableceré con Isaac El que sabe te dará a Dios el año que viene con estas fechas Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham Se retiró Palabra de Dios Palabra de Dios Al sábado nos consoleamos a responder Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Como el árbol de su trabajo será dichoso leidá bien Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Su mujer como bisco puenta en medio de su plaza Sus hijos como René Rodolivo, atrador de su mesa Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y yo soy que bendiga el Señor, que te sienta a Dios. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Cristo hizo suyas nuestras felicidades y ganó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. Amén. De pronto se le acercó un abrazo, se mostró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curar. Jesús le extendió la mano y lo tomó, diciendo, si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio la rebra, Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie. Pero veo ahora presentarse al sacerdote y llévalo frente a la precepta, por Moisés, para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a la fe, Señor. Tenga la bondad de tomar el ser, un momento. Estamos celebrando el honor a la Santísima Virgen del refugio de pecadores. En esta alegre mañana, nos vamos a ir aquí para darles gracias a María Santísima. Por ser la Padre de Dios, pero también la Padre de cada uno de nosotros. Estamos aquí para, sobre todo, pedirle, en nuestras inquietudes, en nuestras oraciones que Dios le dio, por nuestras diferentes edicidades que tenemos. Depositemos en ella nuestras inquietudes. Sabemos que ella siempre nos escucha. La Santísima Virgen, refugio de pecadores. Por eso estamos aquí como pecadores. Cada uno de nosotros. Para que nos ayude. Nos ayude. Estamos aquí muy bien de mente. A veces, a veces, nos mostramos de rodillas. No te. También nuestro corazón va expresando esa confianza en María Santísima. Que ella nos asegura de seguir acercándonos a Jesucristo. Porque nosotros, nosotros, por nuestros méritos, no podemos lograr mucho. Como pecadores, nosotros, por nuestros méritos, no podemos lograr mucho. Por eso te invitamos siempre, siempre, de eso a Dios. Que pecadores, todos los días caemos y morremos en esa falta de pecado. Esa falta que nos adeja de ella, de María Santísima, que somos pecadores, que nos adeja de Jesús, que nos adeja también, de Jesucristo. Pero también que nos adeja de la iglesia. ¿Qué es esta? La verdadera iglesia, una santa católica y apostólica. La iglesia de Cristo, la iglesia de María Santísima, nos adeja por medio del pecado. Por medio del pecado, no podemos acercarnos dignamente. No debemos hacer, cuando tenemos pecado, antes, miren Jesús, ocuparnos, antes, pedirle perdón. Pedirle perdón a Dios, por medio del pecado. Pedirle perdón a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Por eso parece que Jesucristo también está llena de amor, así lo vemos. Llena de amor, le va sosteniendo, lo va sosteniendo, vean. Cómo lo traen a Dios aquí, en su regazo. lo trae muy cerca muy cerca de él como a eso tiene que ser la figura de una madre traer muy cerca a su hijo o a sus hijos a lo muy salchita de él y María es el principal que ese centro lleno de amor, ese centro lleno de perdón por su hijo Jesús pero también por nosotros y María es el principal que se merece un favor ella no falla siempre está presente María es el principal estrecha por todos su favor Jesús que la va a acompañar pero también María Santísima se preocupa por su hijo sufre por él ya lo vemos en la Sagrada Escritura en el primer estado donde recibe la cruz de muerte de ángel porque esta misma la María Santísima la que está aquí la Virgen del Refugio de Pecadores desde ese momento que recibe la decisión a Temas María ¿y cuál lo haría? la Santísima Virgen del Refugio de Pecadores la misma a Temas María has hallado la gracia de Dios vas a concebir y alagado a los amigos y le contás a los hombres Jesús y le mando el Dios con los hombres interesantes porque en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento los hombres miraban todos los niños a Dios cuando se ve a la Sagrada Escritura y como dice en el Antiguo Testamento los hombres llegando a los hombres todos los tiempos Dios envió a su Hijo muy amado a Cristo como dice Pedro tú eres un Mesías como a Dios decía decía en la Palabra de Dios en el Evangelio decía tú eres un Mesías el enviado por eso también María Santísima recibe esta gracia de Dios pero antes la va a preparar otra vez ¿por qué? el miedo porque siempre las cosas de Dios producen miedo producen miedo las cosas de Dios lo más grande que puede haber producen miedo las cosas sencillas es el chiste no las cosas fáciles cualquiera las fáciles cualquiera las fáciles pero las fáciles no hay una pena es cualquiera no cualquiera por eso por eso María Santísima enciende cierta amor en su vida no tengas a María ahí es que viene a la puerta de la sede y María Santísima también a la sede para tener el brillo que no tenga miedo no tenga ese miedo muchas veces en el hombre se hace presentar el miedo diferentes cosas a veces en la vida se hace presentar el miedo y a María Santísima no tenga temas María no tengas miedo a veces a veces le asusta cualquier ruido o le asusta la persona cualquier ruido no no tengas miedo y la palabra de Dios viene porque recién al hombre es el lleno y a María de la sede también puede ser un ángel bien tanto el hombre justo el hombre santo pero también el hombre pecador en la sede de ella tanto el hombre cobarde como el hombre que se dice que es maliente el hombre que se dice que es maliente que necesita de María Santísima todos la necesitamos de ella el hombre que le indice a María el preso venador confía en ella para que muchas cosas que nuestro mundo ya se presente para que lo le den porque se vaya a poder y la con María Santísima podemos todo y sin ella no podemos lograrla sin María Santísima no podemos lograrla entonces hay muchas palabras que tenemos muchos pecados cuando el sacerdote recibe a un hombre que lleva los sueños sin bobas a un amor una cosa muy grande difícil desde su vida y los armonos como nosotros no hasta dice por allá a los padres resenta esto porque llevan muchos recados grandes y están detenidos para su vida el hombre no puede cambiar como yo estaba en la tierra, como un tajón, o un deseo y tener que ver, es una oportunidad para hacer un canto de conversión, su conversión que María Sánchez va a estar esperando de tener un cambio para mí, porque ella nos ama como una madre espera con los hijos un hijo que es muy hielo, un hijo que es muy desmadroso no es una mala palabra, es una mala el padre está aquí, dijo que eres desmadroso, como los que yo conozco por ahí ay padre Dios que es muy bueno, no me hagas, no me hagas, no estoy desamado, no estoy desamado buen día, me siento como los que yo conozco, me he dicho que el hombre que está cansando que a veces a veces en sus conciertos, pero no se que no se que no ahí está de amor pero no por qué no se me ocurre el llamadito acordarse de ese ser querido que en vez de que lleguen los sintonados, llegan los sintonados, es pensar en la familia, pensar en sus hijos, que acá el padre de familia, que se trató por allá, en un lugar, en el pueblo, que no ha llegado, hay alguien que lo quiere demostrar, que a veces se porta mano con otro mundo, a veces en el pelearse con la mafia, o también, se le da cuenta de que la pobreza va a ser pelear con el hombre, y el hombre no va a ser pelear, la pobreza que es emocionadora también, se pone con los muertos, ¿para qué? En ir ese camino de prevención, ese camino de bien, y sobre todo, cuando traemos la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas como pecadores que somos? A veces me dirá, 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 me es habilitado a los humanos ah, está preocupado nada, tú no eres nadie para buscar a nadie, tú no eres nadie solo Dios, solo Dios sabe sus necesidades que tiene una persona sus errores que tiene, ¿nos estás ayudando positivamente? No pues termino de solucionados por hablar más de los humanos ¿para qué? No gracias a estar pregando y pregando en la vida de los humanos ¿también? él, no, sabe él, yo, 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 yo por eso en ese tiempo en novedades un tiempo lleno de casa ¿quién puede ver esto? para, sobre todo ir a ella para el servicio para que nos haya dado a ir creciendo como mejores hijos de Dios cada día para eso no novedades un novedades un tiempo lleno de gracia para una para otra para todos sus viejos para los jóvenes para que no podamos morir con mi vida estar con mi vida ¿qué tú te notaste para la noche, con la mujer, con el esposo, con los hijos? reconciliate quiérenlos sí quiérenlos no sé, ¿sabes sólo dobles cuando el hijo no vayan a estar en nuestro mundo? no sé, ¿sabes el servicio no va a estar? no sé, ¿sabes? dale el consejo a los hijos muchas veces no están descargados a veces los hijos van a hacer cualquier cosa con lo que ellos quieren y no es así en la vida vamos a dar cuenta en el nombre de nosotros vamos a aplicar una sentencia lo que es la justicia la justicia siempre va a aplicarse en todo lado sobre todo la justicia de Dios por eso la conversión y cuidamos de nuestra mamada y santísima la vida que ella nos ayude que nos ayude que nos ayude que nos ayude que nos ayude a nuestra refugia que somos pecadores que nos ayude a nuestra cuidamos de nuestra misa solo en misa cuidamos por Uriel Rojas familia nuestros hermanos de Júlio nos pidieron Rojas Celedano José María Rojas Adelaide Pidamos también con la gente que nos acompaña aquí de chupaderos ya desde ahorita hay como para ver con las personas que les toca su vida y por ahí somos para socorro ustedes de chupaderos diferentes comunidades oremos de rogar escucha Dios todo poderoso en la súplica de mi pueblo o de mis reines o los siglos de los siglos Amén Amén con el vino y con el pan nuestras venas y alegrías del trabajo y nuestro pan con el vino y con el pan nuestras venas y alegrías del trabajo y nuestro pan por el trigo de los campos bajo el cinto de la cruz se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús y ofrecemos cada nuestro con el vino y con el pan nuestras venas y alegrías del trabajo y nuestro pan vamos pobres de la tierra para los que nos cubren las manos cambios con el vino como el vino y al pan y ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras venas y alegrías del trabajo y nuestro pan estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad recemos y el vino y con el pan y con el pan y con el pan nuestras venas y alegrías del trabajo y nuestro pan y nuestro pueblo y nuestro pueblo y nuestro y nuestro con el fuego de la tierra la naturaleza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! en la cristiana, bien, la línea así, en derechita la línea, espaciales, cuando nos hiquemos allí, en las encaderas también con cuidado, no golpear eso, saber cuidar esta iglesia, esa es la tarea de todo cristiano, todo hijo de Dios, conservar bien el espacio, esa es la tarea que todos tenemos, que debemos de cuidar esta iglesia, se le han hecho cambios aquí, con todo esto, muchos cambios, hace menos de dos años, que se empezó a trabajar, como cuando llegué, buscó su nuevo nuevo, pintar todo esto, decoraciones, el dolorado de este, el dolorado de todo esto, eso va a dar algunos detalles también, donde vamos a hacer dos proyectos de trabajo, de obras, pero más adelante, más adelante, ahorita viva la paz, ahorita no me la quiero quebrar, ahorita, tranquilos, entonces se implicó todo esto, un esfuerzo muy grande, psicológicamente, y luego, estar con la fe, dale, y dale, y dale otra vez, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces todo esto, mucha medicina para ustedes, ahorita, mucha medicina, lo que se ha hecho, mucha medicina, y ya eso, en este momento, se hará otro, otros detallitos, por ahí, esta iglesia aquí tiene mucha agua, todas las cosas, por abajo, con mucha humedad, entonces el problema de este espacio es, que esas paredes tienen mucha humedad, entonces, ya en su momento, se va a hacer eso, para que, se voy a hacer una carrera, porque se van a retirar, hace muchos años, entonces, desde cuando, no se ha hecho eso, desde hace muchos años, desde que se hizo estilete, entonces, es importante hacer eso, pero más adelante, más adelante, entonces, entendemos que eso, en su momento también, en su momento, 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 lo que me vacía, fue una parroquia en primeros tiempos, muchas veces es una institución desde el todo y la edición desde las manos desde aquí y desde acá y el aspecto que te voy a decir porque no falta nada es que entonces todos somos responsables y hay que aceptar por lo tanto de un momento de que la gente que le toque su vida que vengan a hacer el asejo que vengan a hacer el asejo que sea un lugar digno de que esté María Santísima un lugar digno de que sea un lugar digno de que sea un apapador de esta tierra ustedes tienen una dicha que sepan aquí es una dicha o no por la gente que están las tres armas también se les da unas cinco o diez personas también se les da hasta la lluvia de su regreso unas cinco o cuatro diez años una lluvia es una dicha entonces y es una labor grande es una labor grande estar en un lugar donde debe ser la primera o cuarta fe donde yo quiero que todo el año participo en la fe en las mesas ¿verdad? entre semana las mesas los domingos no solamente en un novenado sino que la fe del católico tiene que estar presente cada día cada día hagamos nosotros oremos el trabajo el trabajo este día abierto es 30 de julio meñadito esta mesa le tocó a Orián rojas familia y por la segunda mesa chupaderos en las diferentes comunidades y aquí está programado que organización y almuerzo ¿quieren que lea los nombres o así? bueno vamos a leer los nombres vamos a leer sus nombres organización y almuerzo alma, muñoz e irma, gutierrez, coro, hilario sánchez, familia el coro es la segunda mesa y ahorita fue diferente fue una banda ¿la banda no? no, no, no ¿la banda S? ¿la banda S? o S ¿la banda S o S? ¿sí? ¿sí? ¿la banda S? bueno muy bien y ya fue la lancha ahora te llegué a la danza yo creo que como quieras la danza Rigoberto Vargas familia Flores Naturales Marta y María Vargas Varada de Cera, Verónica Sánchez Alevaras, Decoración de Cera El Milagro Pedro y Consuelo Marques Flores Artificiales Caida Jiménez y Trine Gutiérrez, Ofrendas Austulia Vargas, familia Misa, Música Polvora y Video Por las familias de Chupaderos Y Buenavista A ver la gente de Buenavista levanta su mano Eh, a ver la chica de todos, eh A ver Hay más gente que viene de Buenavista Levanta su mano, a ver Hay más gente, levanta su mano Uno, dos, tres En el cincinero, ¿verdad? Cincinero A ver la gente de Chupaderos De adelante su mano Eso, eso es todo Muy bien Y ahí lo estamos participando Qué bonito También en nuestras comunidades Integra la parroquia La gente La gente Ya se llena El espacio Bueno Buenavista Familia de Chupaderos Buenavista Participa Pepe Pepe Vargas Estolia Vargas María Vargas Bueno Horario Sánchez Lupe Sánchez Antolino Sánchez Armando Y Herminio Vargas Olivia Rojas Irma y Ramón Gutiérrez Samuel Sánchez Jesús Sánchez Esidoro Venegas Esidoro Venegas Vargas Javier Venegas Guillermo Y Guillermo Bayuelos Lupe Carrillo David Sánchez Y Delea Sánchez Aquí está la programación Si alguien o una persona Quiere algún programa Que no tenga Ahí tengo ayuda El curado El Señor Estoy con ustedes Con tu espíritu Oremos Dios Todopoderoso Que mediante Este pan de vida Te adictas Librar a tus siervos De la saldadura Del pecado Que restaurar Que dos amiguitos Sus fuerzas Conseguenos crecer Sin cesar En la esperanza De la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Estoy con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que nos sientan Sobre todos Ustedes Acompañen Para siempre Podemos irnos Un pan Gracias Dios Un pan Es Bien ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Un día orando le dije a mi señor Tú el armarero y yo el barro soy Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, haz de un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un paso nuevo te voy a transcurrar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero la sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero la sonrisa cuando todo va mal Quiero la sonrisa cuando todo va mal Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero la sonrisa cuando todo va mal Quiero la sonrisa cuando todo va mal Quiero alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar No, 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 no No, no, no No, no, no Poco a poco Con el tiempo Le dejándome de mí Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, padre, a recordar Cuántas cosas brillan de tu altar Y no me olvidar Y no me olvidar Y no me olvidar Que una madre No se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y no me olvidar Y no me olvidar Y no me olvidar Y no me olvidar Y tu abrazo es mi alegría De volver Hoy he vuelto, madre, a recordar Tantas cosas Tantas cosas digan de tu altar Y no me olvidar Y no me olvidar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Tantas cosas no me olvidar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y no me olvidar Que una madre no se cansa de esperar El regalo, pasemos dos, como subimos al Señor, es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y a rezar, me pueden comprender, que una madre no se cansa de estar. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.